¡Canada! Que diga la gente que a mí me han visto hablando contigo Que yo no quiero saber de tu vida Que eran tres palabras y en las tres has mentido Me la jugaste una vez a la espalda Dándote yo lo que habías pedido Fuiste cobarde y la gente lo sabe Ya nunca más seremos amigos Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Que me ha robado lo mío Eres un canalla Tú no eres mi amigo Eres un cobarde Pero tú que te has querido Por tu raza has usado mi nombre Y me has dejado por debajo de todos Has intentado decirle a la gente Que yo no soy nada y que no valgo pa' nada Ahora te miro y la pena te cubre Tú lo quisiste y tú lo has conseguido Yo solo quiero quitarte de medio Estar a gustito y que me dejes en paz Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Que me ha robado lo mío Eres un canalla Tú no eres mi amigo Eres un cobarde Pero tú que te has querido Eres un cobarde Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Eres un cobarde Pero tú que te has querido Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Que me ha robado lo mío Eres un canalla Eres un canalla No eres mi amigo Eres un cobarde Que me ha robado lo mío Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Eres un cobarde Eres un canalla Eres un canalla No quiero estar contigo Eres un cobarde Gracias. Gracias. Gracias.